¡Jejeje! ¡Preocupado! Las tres y media y el novio sin aparecer. Bueno... ¿Y lo tomas así? No, con soda. Anda, apuré el trago. Me dijiste que te hayas casado. No, que me iba a casar con Eva. ¿Ah, sí? ¿Y cuántos hijos tienen? Catorce. ¡Qué fecundidad! Sí. ¿De qué edad? Todos tienen seis años. Sí, ¿y el mayor? Ese tiene mes y medio. Y fuertes y sanos. No, todos alcoholizados. ¡Estupendo! Oye, ¿por qué no disgustamos tú y yo? Me encerraste una semana en un armario. ¡Qué divertido! Casi te mueres de hambre. ¿Sabes? Fui una tonta. Jamás encontraré otro que sepa sostener una charla absurda como tú. En fin, lo reconsideraré. ¿Crees que vendrá? No, y me alegro por los invitados. Estarán felices de tener motivos para chismear. ¿Crees? ¿En el flechazo de Cupido? A mí me da con frecuencia. Ahora, por ejemplo, vi a César y se me aflojaron las rodillas. ¿Quién roba a un ladrón? Oye, ese flechazo no es César. ¡Estupendo! ¿Y qué esperas? Tiene novia. ¿Y eso qué importa? ¿Se lo quitas? En esta situación, tengo especial interés en ayudarte. Permítame. Nos veremos más tarde en el bar. ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!